¿Y tú qué vas a estudiar? Yo... ¡Medicina! Mi hijo va a estudiar medicina. ¡Muy bien! Yo no voy a estudiar medicina. Voy a ser poeta. Te vas a morir de hambre. Nadie se va a morir de hambre, Nahum. Ah, Alejandrito, como a Isidoro le gusta bromear. Bromeabas, ¿verdad? Sí, papá. Bromeaba. Bueno, para que no te aburras, anda al patio y dale de comer a las palomas. ¡Oh, viejo de mí! ¿Qué le parece? ¿Es bastante? Para comenzar. Si lo sé... ¡Oh, viejo de mí! ¡Mierda! 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 Dame tres. ¿Sabía? Ninguna. Paso. 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 Veo Cuatro reyes Cuatro reyes Parece que volvió a perder Jaime ¡Familia de mierda! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡En el culo! ¿Qué son esos gritos? ¡Tantito! ¡No está! ¡En el culo! ¡Ahhh! ¡Familia de mierda! ¡En el culo! Vete ya que salbaste y no vuelvas a ningún lado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Amilia de mierda! ¡Amilia de mierda! ¡Amilia de mierda! ¿Por qué me ayudas a dar un poco de... ¡Mamáááá!